... Punto Neurálgico de Paradas de Colectivos. Aquí también se recarga la sube y el tema de hoy es saber si a los vecinos se les cobra un costo extra por cargar la tarjeta. Señor, buenos días. ¿Cobra un costo extra por cargar la tarjeta sube? Acá no se cobra. ¿Pero usted tiene conocimiento de que hay comercios que así realizan, por ejemplo, piden un peso más por el costo del papel? Así es, sí. En San Miguel prácticamente todos están cobrando. ¿Usted en su caso pide una recarga mínima de 20 pesos? Sí. ¿Corresponde? ¿Está bien que sea así? Sí, más por el cambio, no por otras cosas no. ¿Es dificultoso entregar vueltas? Sí, es bastante mala madrugada temprano, es bastante costoso. ¿Cuál es la gente el mínimo que pide? ¿Le han llegado a pedir, por ejemplo, cargas de 10 pesos? Sí. ¿No nos ofrece? Sí, a veces cuando... ¿Cuánto era? ¿Me diste? 50. 20. Señora, en su caso, cuando tiene que cargar la sube, ¿le han pedido un costo extra? Sí, es un peso, al lugar de los comercios, en kioscos, cosas así. ¿Alguna vez perdió el plástico? No. Siempre en todos los comercios, en todos los kioscos, en todos lados cobran un peso, hasta a veces dos, en algunos lados. ¿Perdiste el plástico? ¿Tuviste que alguna vez renovarlo? Sí, sí, y he comprado en el kiosco porque después es mucha burocracia para volver a sacarlo, hacer todo el trámite. ¿Usted tuvo alguna vez que pagar un costo extra por cambiar el plástico? ¿Por cambiarlo? No, no lo cambié nunca todavía. ¿Todavía nunca lo perdió ni lo tuvo que renovar? No, todavía no. ¿Por cargar la tarjeta le cobran el costo extra? En todos los lugares menos acá. En todos los kioscos, en todos los lugares cobran un peso. Está institucionalizado, así que es mentira que es gratis. Los únicos lugares donde no nos cobran es acá donde están los de línea, digamos. Pero en cualquier negocio que vayas a recorrer, en todos los lugares te cobran. El Ministerio de Transporte informa que la carga de la tarjeta SUBE no lleva costo extra adicional y la renovación del plástico es de 20 pesos. No está habilitado ni autorizado un aumento en el costo adicional y en la renovación del plástico. No está habilitado ni autorizado un aumento en el costo adicional. No está habilitado ni autorizado un aumento en el costo adicional. No está habilitado ni autorizado un aumento en el costo adicional.